Tenuemente ilumina la luna el camino Me pregunto desde aquí a dónde iremos Actualmente oscila la luna en un lado Mostrando nuestros futuros desconocidos Nos da tiempo y no tener más cosas que podemos perder Hemos ido aislándonos pero parece que siempre Nos volvemos a encontrar aunque nos intente separar El destino se va a proteger hasta el final Aunque es deje este sueño de su hogar quiero Vivir esta vida con alguien más Aunque el dolor permanezca presente en mí Te digo adiós Te digo adiós Totalmente ilumina la luna el camino Me pregunto desde aquí a dónde iremos Esta noche hay luna llena y ni un solo ruido En esta ciudad pronto algo se va a daforar ¿A qué lugar el plato está? Hay tantas cosas por recordar Y incluso a todos puedo escuchar Pero sé que no está Si ya nunca me llamaré En mi alma sea nadie perderé Lo entiendo muy bien pero en soledad Sé que siempre estaré Aunque sé que este sueño es un hogar quiero Vivir toda mi vida contigo Aunque el dolor permanezca presente en mí Pero puedes seguir amándote hasta el último momento Todo lo material se va a desfile Va a nacer, está larga la espera en esta ciudad De volver a ver en la ciudad La luna, está preciosa, ¿no? Tus lágrimas tomaron la fuerza para Llévate todos los recuerdos La tristeza que hay dentro de mí se irá La noche se la llevará Te digo adiós Te digo adiós Este adiós superaré ¡Ah! Pero hoy no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti Quiero volar